Nunca es tarde para hacer realidad un sueño, y para nuestro siguiente participante, este es el paso más importante de su carrera. Llevo dedicándome a la música 48 años. Mi voz es una voz muy diferente, con rasgos negroides. Siempre he sido un apasionado de la música, no más que nunca lo tomaba tan en serio, siempre en la bohemia, siempre cantando por todos lados. Me emociono mucho cuando estoy arriba de un escenario, y arriba del escenario siento mucho sentimiento, ganas de que la gente sienta lo que yo siento. Desde que había mi audición a mi papá, él siempre me ha apoyado. Es un anciano de 95 años. Si ninguna de las sillas se volteara, yo seguiría intentando. Mi vida es la música y voy a seguir hasta que me muera. Vamos a pensar positivo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Yo fui el único apoyo que no volteé, pero felicidades de verdad tienen algo muy especial y sinceramente. ¡Bettuja Dios! Ya dije... se volteó uno se volteó al otro, traía locas a las mujeres, entonces... Dije yo, como que ese producto no es para mí, ¿verdad? Ahí está el viejo, y tiene muy buenas opciones y sirve que hay tiempo para que me conozca y al rato se viene conmigo. Ánimo, viejo, y felicidades, de verdad. Gracias, gracias. Pues mira, lo único que yo tengo que decir, que aparte de una voz maravillosa que tiene, el público se está volviendo loco. Aquí todo el mundo está aplaudiendo. Aquí todo el mundo está aplaudiendo, aquí todo el mundo está pasando lo bien. Mucha gente aquí en el público, hay gente de todas las generaciones y todo el mundo se identificaba contigo. Gracias. Entonces, por ese lado, felicidades. El ángel, el carisma y el talento es obvio. Así que ojalá que puedas venir con el equipo Ricky, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a inventar, vamos a ser bien creativos y vamos a volar, hermano. Ojalá que puedas venir conmigo. Gracias, gracias. De nada. Señor, señor, preséntate. ¿Cómo te llamas? Me llamo Clayton. Clayton. ¿Y dónde naciste y dónde vives? Nací en Tijuana, vivo en Tijuana y también vengo para acá también. Y es para allá, me encanta. Lo único que no me gusta de ti es tu chaqueta. Ah, ¿no? El resto me fascina. Me hace sentir como este hombre tiene algo, pero... Y en cuanto tú abriste la boca, ni me importaba el idioma en el cual cantabas. Tú eras aquí. 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 Por eso te quiero conmigo. Desde México hasta Italia, quiero que tú viajes con tu música y tu voz maravillosa. Vente conmigo. Gracias. Ok, Clayton, me voy a parar. Y yo te digo por qué me voy a parar. No hay mucha diferencia entre el piso y yo, pero bueno. Clayton, ¿a quién le dedicas esta canción? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Y por qué? Me van a hacer llorar. ¿Llora? ¿Llora, pa? ¿A tu papá le gustaba esta canción? ¿A tu papá le gustaba esta canción? Sí, ¿cómo no? ¿Y por eso la cantas? Es un anciano de 95 años. ¡Guau, Clayton! Ok. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? Yo, 61. Toma changa tu banana. Por eso me paré. Porque este trío no tienen paciencia con las grandes. Pero como tú y yo estamos grandes, yo voy a tener paciencia por ti. Yo te necesito en mi equipo. Porque cuando yo estaba en esta silla y te escuché, dije... ¡Ay! ¿Y sabes qué? Te vamos a cambiar la chaqueta, no te preocupes. Tú tranquilo. Es un momento bien importante de tu carrera. Tienes que tomar una decisión con quién te vas. Porque te parás y te escojo a ti. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tú cooperative. Yuri fue quien obtuvo la confianza de Clayton para convertirse en su coach Y ahora, él es un integrante más de su equipo ¡Muy bien, Yuri! Gracias